Con más información a través del canal 8 de Televilla por el cable operador Digitels. El día de ayer el gobernador del departamento sostuvo una reunión con el alto consejero presidencial Emilio Archila, quien habla sobre temas del Catatumbo Sostenible. El día de hoy se concreta un ejercicio de planificación muy importante para la zona del Catatumbo y para los municipios de la provincia de Ocaña. Una reunión donde está el consejero presidencial para la renovación del territorio, el doctor Archila, el viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico, de la misma forma funcionarios del Ministerio de Transporte y del INVIAS y del tema productivo del Ministerio de Agricultura. En ella se logra dejar proyectos estructurados en materia vial que se van a desarrollar en los próximos 10 años y que van a tener presupuesto de diversas entidades como el OCAD de Paz, como la gobernación del departamento, el Ministerio de Transporte y de los municipios. Estos proyectos en materia vial están encaminados a Astilleros Tibu, El Tarra, Convención La Mata, con una inversión cercana al billón de pesos, el Anillo Vial de la Paz, con una inversión cercana a los 250 mil millones de pesos, la vía entre Ocaña y Convención con una inversión de 30 mil millones de pesos y también la vía Tibu-La Gavarra con una inversión cercana a los 60 o 70 mil millones de pesos. Esos cuatro ejes viales tienen toda la posibilidad de salir adelante y uno que fue incluido, que se llama La Gran Alianza, que va desde Las Mercedes, Luis Veros, Tibu, Pacelli, Oru, que también es fundamental para esta zona. En total, articulando esfuerzos, articulando diseños, hay unas tareas específicas que debe cumplir cada uno de los actores y que están condensadas en una programación general llamada Catatumbo Sostenible y que va a ser llevada a un pacto por la equidad en el Catatumbo de la Dirección Nacional de Planeación. También se revisó el tema de saneamiento básico, 24 proyectos para poder llevar acueducto o agua potable, mejorando el sistema de acueducto, en cabezas de corregimientos. Este proyecto, los diseños fueron ejecutados por FONADE y tienen una respuesta positiva hoy a través de Local Paz y a través de los recursos de la Agencia de Renovación del Territorio. También se pudo avanzar en otros aspectos específicos como es la electrificación rural, en donde ya el Gobierno Nacional, a través del FAER, con todo un trabajo que se ha hecho desde el Ministerio de Minas y Energías, podrá atender cerca de 3.300 usuarios con una inversión cercana a los 70.000 millones de pesos y también presentará unos 4.000 usuarios más para poder llevarlos a la bolsa concursable del fondo de Local Paz, en donde hay recursos para electrificación rural y tendrán la posibilidad de salir adelante. Quedará pendiente algunos usuarios que se van a ir estructurando, porque la meta fundamental es que todos los municipios del Catatumbo y de la provincia de Ocaña, sus usuarios, sus habitantes, tengan la posibilidad de tener el tema de electrificación para que llegue la luz a cada una de esas veredas. En síntesis, todo un plan encaminado a mejorar la calidad de vida de la gente, encaminado a mejorar la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, encaminado a mejorar la transitabilidad con la pavimentación de vías, disminuir los costos de transporte, disminuir los fletes y generando una gran competitividad para el campesino que al final se verá reflejado en la producción de lo que hacen con sus cosechas. Un plan encaminado no solamente a la electrificación rural y a las vías, sino a que el agua potable que se toma en estas regiones mejore su calidad y se pueda optimizar las empresas que prestan estos servicios. Habrá otro proyecto que se discutirá en una próxima reunión que será la Universidad del Catatumbo que va avanzando bien en sus diseños y que después presentaremos también a local.